Este programa es presentado por Runner Rent a Car Con los mejores precios del mercado Sin letras pequeñas Y si llamas en nombre del Venezolano TV Tendremos un obsequio para ti Américas Bistro Tu punto de encuentro en Pembroke Pine Si, pero la tecnología avanza Si, estamos hablando de que a veces La tecnología complica las cosas El mundo andalórico era como más sencillo ¿Para dónde vamos ahora? Bueno, no sé hablar de eso, chicos Dicen que en los años 80 la gente era más feliz Pero no porque no va a ocurrir las cosas Sino porque no se enteraban La gente era más feliz porque Chávez Todavía estaba en el cuartel Yo digo en los 80, así como si no hubiera estado ahí Bueno, lo cierto es que el caso Que eso que usted decía antes de tomar el contacto con Jesús Es cierto, o sea, hay suficientes razones para pensar Que esa explosión de anoche Y las que puedan ocurrir Fueron naturales Y ¿sabes qué me hace pensar? Además que fue tan natural Que se echaron la asustada del siglo Y por eso militarizaron Caracas Porque piensan que porque los medios de comunicación No utilizan la palabra saqueo O no reportan lo que está pasando Ya todo el mundo revisa las redes sociales Exacto O ya amaneció Caracas con unos tipos Con unos pasamontañas como si se iban para la guerra No era eso lo que le criticaban a Carlos Andrés Pérez Tú sabes que eso es bien interesante lo que estás diciendo Porque se le responsabilizó a los medios De haber transmitido lo que pasaba Y que eso supuestamente replicó la conducta esta De los saqueos No es ordenada Puede ser que sí y puede ser que no Eso habla mal de los pueblos también De que sabes que imitamos lo peor Y si es verdad Tú ves en un concierto Y eso es así literal Tú ves en un concierto A alguien corriendo Y le pasa por encima a la gente Y no le importa porque piensa en sí mismo Es decir Las reacciones en masa son complicadas ¿No te ha pasado que estás en un concierto Y no te gusta el cantante Pero como todo el mundo empieza a cantar Uno se emociona Entonces terminas disfrutando No me pasa si no me gusta el cantante No voy Bueno pero a mí me ha pasado Me ha tocado ir Y después uno termina Al que está de compensación Usted va a ver a Pedro López Y ante Pedro está Juan José Y entonces no le gusta Juan José Pero te está esperando a Pedro López Pero las masas sí son peligrosas Pero también pasaba esto Actuamos de manera diferente Hay mucho de lo que usted dice Y eso lo han escrito muchos sociólogos Y se nota que usted se ha documentado en el tema Pero también hay aquello de Que pasó el 27 de febrero Esperate un momentito Pero si en Caricuado la gente está sacando comida Y yo tampoco tengo comida ¿Por qué no la voy a sacar? Entonces pasó eso Claro, claro Yo no lo justifico de ninguna manera Yo tampoco Ni teniendo hambre Ni teniendo hambre Ni tampoco Ni tampoco Porque si él lo hizo Entonces yo tengo el mismo derecho Yo creo Que la civilidad consiste en eso En que tú sepas que está bien Que está mal En que hay normas En que no importa Que el otro haya hecho la transgresión No significa que tú debas Tengas el permiso De que ya si alguien se adelantó Y tomó la iniciativa Tú también Entonces vas a salir detrás Hay un poco de responsabilidad Del pueblo Hay un poco de responsabilidad De los medios también ¿En qué sentido? En que llegó un momento En que los medios dijeron No vamos a sacar encapuchados Porque si ellos no dan la cara Entonces nosotros tampoco Vamos a estar tapando O encubriendo A quien tenga que decir Detrás de una pasamontaña Y también se dijo No Pero es más por prudencia Que por corresponsabilidad El medio decidió Mira Conductas que no deben ser imitadas No es necesario transmitirlas Si tú no tienes por qué causar alarma Si es un foco Pero si es una cuestión nacional Y como tú dices Ahora la tecnología No te permite tapar nada Así es Es decir Las redes sociales Lo dicen todo Y demás Y demás Y esa militarización De Caracas El día de hoy Era demostración De que estaban asustados O sea ¿Qué hacía Nicolás Maduro? Si el pueblo de Caracas Reaccionaba Como reaccionó el Zulia Anoche Como reaccionó Carabobo Anoche ¿Qué iba a hacer? ¿Le iban a disparar a la gente? Eso es lo que yo me pregunto Por eso cuando nos dan La información esta mañana Ahí está la clave del asunto Ahí está la clave Porque lo hemos hablado tantas veces Desde la semana pasada En este programa ¿Cuál sería la redacción De las Fuerzas Armadas? Muchos dicen que entonces La masa de los soldados Ya anoche se decía Carla Y tú lo debiste haber visto en Twitter Porque estuvimos conversando Está muy tarde Se decía que el alto mando militar Estaba siendo solicitado Por Aristóbulo Para que fuera a militarizar El Zulia Maracaibo Claro Y había dos opositores a esto Uno Francisco Arias Cárdenas Porque él no quería Absolutamente vanidosas No quería Exacto No quería dejar claro Que él no tenía el control del Estado Y la otra Porque no estaban seguros Si la tropa les iba a hacer caso Ese es el punto Hemos estado conversando Aquí con especialistas Quienes dicen Que los soldados No acatarían esas órdenes Si fueran en contra de la gente Si fueran para agredir a las personas Hubo incluso Me decía Ruth temprano Cuando hacíamos el noticiero Al mediodía Que en Valencia La Guardia Nacional fue Pues la Guardia Nacional No se metió con la gente Lo que hicieron fue Rodear el centro comercial Para que se terminara el saqueo Y ahí tú tienes un síntoma determinante Un síntoma que es elocuente Porque además le hice precisamente esa pregunta Le dije Hubo represión por parte de los efectivos militares Y me dijo No En el caso de Carabó Rodearon el centro comercial Para que no continuara el saqueo Pero en Maracaibo Sí hubo enfrentamiento Sí, sí hubo enfrentamiento Bueno, pero también Yo vi algunos videos Eran bombas La cremógena Para dispersarlo Exacto Sí, enfrentamientos Pero la gente en Maracaibo Estaba diciendo Que los estaban matando con el gas Pero es que tú sabes Lo que son 30 horas sin luz Cuando ellos lanzan una Lanzan 500 Es decir Y le voy a decir una cosa Aquí Todos los venezolanos Somos Cuando nos buscan Por las malas No consiguen Pero no se han alzado los gochos Cuando se alzan los gochos No, los gochos son Tranquilitos Pero han estado tranquilitos Y se agotaron sus firmas Y por ahora Se conformaron con eso Pero Este El Táchira No solo tiene líder En la historia del país Ah, sí Y sobre todo En la historia reciente Pero la historia La historia No es contemporánea Ahora Este Vamos a lo que hablábamos ayer Con Ramón José Está bien Hoy Un poquito de la presión salió De la olla La gente empezó a firmar Usted se agotó Toma mi agüita Toma mi agüita No, es que no puedo ¿Tú te acuerdas De que aquí estuvo Richard Blanco Y nos dijo Perdón Toma mi agüita Aquí estuvo Richard Blanco Y nos dijo Que en esa movilización Se supone que iba a haber Una movilización Este miércoles Claro Que se sustituyó Por el firmazo Porque Tibisay Lucena Entregó la copia De la planilla Bueno, está bien Rellenen aquí Para los trámites Del referendo Pero Richard Blanco Nos dijo Le preguntamos ¿Cómo va a ser? ¿Qué tipo de movilización Va a ser? Bueno, si nos agarran Por las buenas Pero sin ningún Plurito Nos dijo Que estaban dispuestos Es decir Que no se iban a dejar Que no se engañe el gobierno Con esta marcha Un rol importante De liderazgo en esto Aquí el líder es Venezuela Que quien ha liderado Hoy quedó demostrado Que quien ha liderado Este firmazo Han sido los venezolanos Porque a mí me dijeron Que en mi querida isla De Margarita A las 10 de la mañana Se había acabado la planilla En el latillo También en 3 horas Se superó la meta En el latillo En una zona de Caracas Del este de Caracas Se superó la meta De la recolección En 3 horas Es decir Eso se repitió Muchísimo Ritmo Pero lo que fue Lo que nos dijo Ruth Que se necesitaban 15 en Valencia 15 mil Y tenían 52 mil O sea Estamos hablando De que la gente Está obstinada Le dan esta oportunidad Y eso Y eso lo supo leer Enrique Capriles Y lo dijo Aquí va a firmar Todo el mundo ¿Por qué? ¿Por qué sentimos Que esta convocatoria Tuvo más Movilizó más A los venezolanos Que por ejemplo Una marcha Siento yo Que esto movilizó más Que lo que hubiera ocurrido Si la marcha Se hubiera dado ¿Por qué? Porque la gente Necesita Tomar la acción Con un propósito Es decir Está bien yo salgo Pero ¿Para qué? O sea yo me voy Me paro ahí Escucho a tres personas En la tarima Y después me regreso Para mi casa No Entonces la gente Claro la más radical Dice yo no me voy a regresar Deberíamos ir a Miraflores Y todo aquello Pero esto Le dio a los venezolanos Una excusa Que tenía además Un desenlace Es decir Yo salgo Y hay consecuencias Hay una firma Yo firmo Y sacamos al tipo La posibilidad De activar un mecanismo Mire ¿Sabes que a mí se me quitó El temor que tenía ayer De los cuatro millones de huellas Que hay que recoger? Ajá ¿Por qué? Porque con esto Cuando digan Cuatro palos de gente Para la calle A meter el dedo Vamos todo el mundo Todos le vamos a meter El dedo maduro En la captagüellas Ajá Vamos a meter el dedo En la captagüellas Para que se vaya Y nos vamos al corte también ¿Nos vamos al corte? Sí ¿Y al regreso? Bueno muchísimo más Ella se asustó Y al regreso Buenas noches